¡Hola chicos! Yo soy su amiga ValeriaRM y el día de hoy les tengo una hermosa sorpresa. Hice un grupo de Roblox en donde voy a tener una cercanía increíble con ustedes. ¿Por qué más? Que mis seguidores somos una hermosa familia. Por ahí voy a estar platicando con ustedes, respondiendo preguntas, pero eso no es todo. Sino que además voy a empezar a hacer sorteos de Robux. Y muchas sorpresas para ustedes, así que vayan a hacerse miembros aquí abajito. Les voy a dejar el link de mi grupo para que vayan a unirse. También recuerden estar al pendiente de los videos y darles mucho amor y mucho apoyo chicos. Y sin más que decir, disfruten esa historia que se los hice con todo mi amor. Después de mucho desear ser mamá, por fin estoy embarazada. Me gustaría que fuera niña. ¿Tú qué dices amor? Pues yo quiero un niño, pero no importa lo que sea. Ya apúrate que tenemos que ir al doctor a que te revisen. Amor, ya estoy lista. Vámonos al hospital. Estoy ansiosa por saber que será nuestro bebé. Señora, les tengo dos buenas noticias. La primera es que es niña y la segunda es que va a tener gemelas. No lo puedo creer. Tendremos dos hermosas niñas. Jamás imaginé tener gemelitas. Ay no, creo que es momento de que nazcan nuestras bebés. Vámonos esposo al hospital ahorita mismo. Deseo tanto ser madre, pero jamás podré. Ya sé, les diré a los padres de estas niñas que solo tuvieron una y la otra me la quedó yo. Nunca se van a enterar. Pensaste en voz alta tu malvado plan, pero no lo voy a permitir. Estás robando a una bebé inocente. Doctor, por favor, lo deseo con todo mi corazón. Es más, le pago 50 mil pesos con tal de que sea mi cómplice. No sé la verdad. Es que es muy arriesgado y si se enteran nos llevan a la cárcel a los dos. Doctor, no se preocupe que nadie se enterará. Le aseguro que los padres jamás sabrán que tuvieron gemelas. Ok, por 50 mil pesos creo que vale la pena mentir. Espero no equivocarme. Hola, seguro ustedes son los papás de la pequeña Dana, ¿verdad? Aquí hago entrega de su hermosa bebé. Pero eran gemelas. El doctor nos dijo durante todo el embarazo que venían dos niñas y ahora nos dicen que solo es una. Hubo un error. El doctor se confundió. Doctor, puede venir por favor a explicarles qué fue lo que pasó. O si les pido una disculpa. En el eco se veían dos bebés, pero todo fue una confusión. Doctor, pero yo sentía los latidos de dos corazoncitos en mi panza. Usted lo vio en el ultrasonido. Señora, le estoy diciendo que solo venía una niña. No sea insistente y váyanse a casa, por favor. Bueno, está bien, confiaré en usted, doctor. Vámonos a casa, amor, que este hospital tiene un pésimo servicio. Aquí están los 50.000 que le prometí, ni una palabra de que esa niña tenía una gemela. Está bien, solo espero le dé una buena vida a esa niña, pues la separó de su familia. A ver, mocosa, apúrate que te tengo que llevar a la escuela. Luego llegamos tarde por tu culpa. Ya te dije que ya voy. Eres una desesperada. No me hables así que soy tu madre y tienes que respetarme. Eres una mocosa grosera. Pues no parece porque siempre me tratas mal. Me tratas como si no te importara. Ay, no seas exagerada niña. Todo el tiempo te estás quejando de algo. Señora, tengo que hablar con usted. Es importante pues se trata de su hija Yeni. No tengo tiempo, tengo que ir a trabajar. Pero dígame de qué se trata. Yeni es muy grosera con sus compañeros. Les hace bullying y muchas maldades. De hecho, no tiene amigos pues todos le tienen miedo. ¿Y qué quiere que yo haga? Usted tiene que educarla para eso. Viene a la escuela. No señora. Seguro la niña es así de malvada porque en casa la tratan mal. ¿Usted qué va a saber de eso? Vámonos Yeni ahora te tengo que buscar otra escuela por tercera vez. Niña, tú no entiendes. Mamá, ¿puedo hablar contigo? Dime rápido que no tengo tiempo para tus tonterías. En la escuela me porto mal porque tú no me quieres. Siempre me estás regañando y diciéndome cosas feas. Me haces sentir mal. Dime, ¿por qué eres así conmigo? ¿No me quieres? ¿En serio quieres escuchar la verdad? No creo que te guste escuchar esto. Sí mamá. A veces pienso que soy adoptada porque las mamás de mis compañeros son distintas. Tratan a sus hijos con amor y respeto y tú a mí no. No eres adoptada. En realidad tus padres te abandonaron en mi puerta y solo se quedaron con tu gemela. A ti no te quisieron. Me voy a trabajar. No le abras la puerta a nadie. ¿Qué? ¿Tengo una gemela? ¿Por qué a ella sí la quisieron y a mí no? Eso es injusto. No sé cómo pero me vengaré. Esa mocosa de mi gemela me las va a pagar. No es justo que a ella sí la quisieron y a mí no. Iré al hospital a buscar los documentos del nacimiento. Ahí vendrá el verdadero nombre de mis padres y podré encontrarlos. ¿Qué haces aquí niña? Te he dicho que no puedes venir a mi trabajo. Mamá vine a traerte tu almuerzo. Lo olvidaste. As no déjalo en mi oficina. Ahorita voy para allá pero no vayas a tocar nada. Justo eso quería. Que me mandara a su oficina para buscar los documentos. Aquí está toda la información que necesito. El nombre de mis padres, de la odiosa de mi hermana, ya sé en qué colegio va, le diré a mi madre que me lleve a esa escuela. Después secuestraré a mi hermana y me haré pasar por ella. De todos modos nadie sabe que tiene una gemela. Aquí inicia mi plan de venganza. Jenny ya vete a la casa. ¿Qué no entiendes que no puedes estar aquí en mi trabajo? Mamá, tuve un sueño muy extraño. Soñé que tenía una hermana gemela, pero ella me quería hacer daño. Ay no hijita que sueño tan feo. Pero no te preocupes que tú no tienes hermanas y mucho menos gemela. Además nadie te hará daño mi chiquita. Para eso estamos aquí para protegerte pues eres lo más valioso que tenemos. Me siento tan afortunada de tener unos padres tan maravillosos. Los amo mucho. Y nosotros nos sentimos muy felices de tener a una hija como tú. Come tu desayuno mi vida. Ya es hora de llevarte a la escuela. Wow me hiciste hot cakes con mermelada. Es mi almuerzo favorito. Gracias mamá. Ya estoy en la misma escuela que mi gemela. Solo falta encontrarla para secuestrarla y hacerme pasar por ella. Hola Dana. Ven ya es tarde. Vamos a clases. Esta ha de ser amiga de mi hermana. O si en un momento voy, es que necesito hacer algo antes. Bueno no te tardes, te espero en el salón. Ahí está mi hermana, no lo puedo creer está idéntica a mí, la agarraré y la encerraré en el baño. Sorpresa, no te preocupes también yo puse la misma cara cuando me enteré que tenía una gemela. Te quitaré la venda de la boca pero si gritas te irá peor. ¿Qué? ¿Tengo una gemela? Pero mis padres nunca me dijeron nada. Soy Jenny y yo tampoco lo sabía, nuestros papás te quisieron a ti pero a mí no y me abandonaron en la puerta de una casa. No eso no es verdad, mis papás son muy buenos, ellos jamás harían algo así. Fueron buenos contigo pero conmigo no, así que ahora me toca a mí ser la mala de esta historia, vamos a intercambiar lugares, ahora tú eres yo y yo seré tú. No Jenny no hagas esto, no es necesario, podemos hablar con mis papás y ellos te van a recibir con mucho amor. Que no Dana, me haré pasar por ti para conocerlos, conocer tu casa, y tú conocerás lo horrenda que es mi mamá. Pues no, me rehúso a serlo. Si no lo haces entonces me deshago de ti y ya no volverás a ver a tus padres. Eres una gemela muy mala, está bien pero si prometes que después le contaremos la verdad a nuestros papás. Pues no te prometo nada, si me gusta tu vida ahí me quedaré. No Jenny por favor no hagas esto, te lo suplico, no entiendo por qué eres así de mala. Ja 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 ahora va mi venganza y todos sabrán lo malvada que soy. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.